Y hoy vamos a hacer un video diferente, un video del que quien responda más se gana, vean, dos mil pesos Si viene lo chido ¿Qué número es la letra B en romano? Uno, dos ¡Quinientos! ¡Quinientos! ¡Quadra! ¡Chal! ¿Cuál es la capital de Ecuador? Amor, digo Eh, Quito Yo soy Vuk ¡Ya tengo! ¡Aaah! ¡Colecita! ¿Quién nos vamos? ¿Cómo llora la chiquindrina? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Yo te conozco ¿Quién nos vamos? ¿Quién es el mejor amigo de Scooby? Uno Dos Dos Tres Tres, para afuera Bueno, bueno Sí, bueno Júntense, júntense, júntense más, júntense Que no está bueno ¿Cuántos valores de oro tiene CR7? ¡Ay! Cinco ¡Ay! ¡What! ¡What the fuck! ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Ocho Uno ¡Tres, tres, tres! ¡Dos, tres! ¡Pam! ¡Ay! Yo no me sé ni uno Se va a ir con la plata ¡Tres, tres! ¡Tres! Países con la letra P Tres países Tres países Perú Panamá Y... Dos Uno Dos Tres Cuatro Tres Ya, a ver ¡Pasó! ¡Vá vale! ¡Ya, ahí vamos! Perú Paraguay 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 La tierra es redonda o plana? ¡Redonda! ¡Redonda! ¿Qué país es el jugador? ¡Emma P! ¡Emma P! ¡Emma P! ¡Emma P! Tienes mi respeto, Stark ¡Ay no! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un billete Uno ¡Ay ya los quiero ganar! ¡Tengo mamita allí, papá! ¡Tengo mamita allí, papá! ¿Cuál es el río más grande de Colombia? ¡El río más grande de Colombia! ¡Uno! Creo que no estás entendiendo el mensaje Dos Dos Tres ¡Para afuera! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Hágale! ¡Corre en el camino ahí fue! ¡Ay, yo! ¡Eres el país de la Sudamérica! ¡Ay, sí! ¡América, Colombia, Perú y Paraguay! ¡Ay, pero güey! ¡Ya, yo lo dije primero! ¡No lo dije primero! ¡Eres realmente un gallo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la otra! 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 ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Tren! Así que ¿cuál es el río más grande de Colombia? ¡Jajajaja! ¿Cuál es el primer libro de la isla? ¡Génesis! ¡Ay, pase pa' acá! ¡Luego mal, luego mal! ¡Génesis! ¡Ya, ya acabó! ¡Génesis!